pero si volví a si tuviese que volver a pasarle le agradecería a dios otra vez porque lo de mía primero no fue algo fuera de tiempo o sea fue algo por el horario pero eso me enseñó mis amistades me enseñó a valorar a mi familia en lo económico yo soy antes y después de mía lo que yo me he ganado de dos años para acá que pasó lo de mía no me lo había ganado en 13 años de televisión y fuga mago yo no no yo batía yo me pongo en play bateo no pero fuera del relajo que es agradezco a dios porque me hizo ser más centrado en mi familia saber que este medio aunque yo no esté mañana quién es saber lo sucio lo asqueroso lo putrefacto que es este medio o sea el que el revestido de la hipocresía impresionante impresionante aquí la doble moral la cuádruple moral el primero que te señala a ti comunicador político es más vagabundo y cuerero que cualquiera vamos a estar claro si masa en esa mujer en los medios están con masa y sabemos de la misma que es la orquesta que tienes una monta tus temas hace un espectáculo años tiene la oye pero déjame decir hace un espectáculo yo vi un vídeo cerca de unas cabañas que tú hiciste o para los moteles para los moteles yo dije espérate en obsesión tu amigo masa hay un término que lo hemos llevado ahora ahora mismo aguanta en un momento o cambien de canal la gente dice como que tú le da muy duro a las mujeres de los medios de comunicación por el vídeo sí por la canción porque toda la chapeadora este término que han implementado los comunicadores el morbo el morbo o sea por eso te digo que la hipocresía la doble moral que hay yo no estoy ofendiendo a la mujer yo estoy siendo honesto aquí todo el mundo quiere tapar el sol con un dedo porque cuando pagamos esa cámara hablamos tan natural y cuando prendemos la cámara nadie quiere decir la verdad yo por eso no hago entrevista porque lo que tú me preguntas yo te lo voy a contestar pero por qué un tema las chapeadoras dime con este término porque está número uno en el país completo el tema de más y la big bang está número uno primero la chapeadora perdóname la modestia y luego el de silvio mora llegó el pavo porque es un término social es un relajo además gracias a dios que a las mujeres se le dicen chapeadoras porque eso es un tema pero es un término como muy feo no eso eso es por no decirle meretriz megadiva avión prostituta o sea lo mismo pero la gente lo ha cogido a relajo que es lo bueno ahora cualquier sí pero cualquiera dice de de mira chapeadora pero yo me he sorprendido entre los medios de comunicación me han dado vida gracias a dios que los términos se han abierto y voy a comer otra la molestia y tú despierta al juez de que yo salí con esto perdónenme de verdad que lo diga yo o sea yo le estoy diciendo ahí hay una estrofa que dice si son presentadoras de televisión ahí sáigale corriendo esas son las peor por decirte guau yo no tengo que ver o sea cada quien lave su trapito en su casa no todas no todas pero la televisión está fuerte veo que las mujeres porque he visto últimamente la que la que algunas presentadoras tienen que ir casi desnuda la televisión y la misma mía en el término el tema dice hoy yo acabo la muere los programas yo digo por ejemplo la chapeadora cero estrés te chapean como es la de georgie castillo te chapean los bolsillos la de aquí es la cosa te dejan en bancarrota la de divertido te quitan el efectivo la de pico sancedo te quitan todo el dinero la edad ni el sarco te quitan la funda y el saco o sea con esa no no me teme la gente disfruta mucho tu música porque tú como que la gracia es una combinación de las gracias que tiene para la televisión y este espectáculo como con un show un show pero bien pero yo no soy un cantantazo ni lo quiero ser tampoco yo afino gracias a dios ahora para lo que hay ahora yo soy para lo que hay ahora mira que un saludo no 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 y fue para mandarme un gancho a ver si era verdad que yo era su amigo. Él me manda otro igual que él, en su misma área, y me dice, yo quiero anunciarme contigo. Y bueno, yo te pongo el anuncio, pero no puedo mencionarte. Él me dice, no, yo quiero que tú me menciones. Yo digo, no puedo. Tengo cuatro años anunciando a fulano de tal, cómo va a ser, que hoy yo digo que es la mejor y mañana voy a decir que tú eres el mejor. Y me dijo, no, te voy a triplicar lo que tú vas a hacer. Y no lo hice. Sumamente importante. Al final tienes siete años conmigo, José Patrocinador. Gracias, Joselito Sport. Es bueno, Joselito. José Chavarría, excelente empresario. Con un corazón, mira, da muchas cosas y no se sabe. No, a él no le gusta. No le gusta que lo sepa la gente. O sea, Dios bendiga el corazón de Joselito y de toda su familia y su empresa. Mira, te está saludando Ferreira, que está en sintonía, no sé de qué pueblo. Un saludo. Gracias, está en sintonía contigo. La gente por aquí dice, John, mi hermano, por favor, dale saludo. John, dale saludo a, de parte de Tito Bejarán. Jotito Bejarán, claro. De los Bejaranes son buenos todos. Ya, eso es bueno. Yo no conozco Jotito, mi hermano. De los Bejaranes son buenos. Dice también Carlos Manuel, un saludo especial. ¡Es Zafiro! ¡Es Zafiro! Mírate, hay muchos cantantes, muchas orquestas. Otros que lo hacen, no cantan, pero lo hacen bien. Sí, sí. Sumamente importante, tú tienes la suerte, que tienes un medio fuerte, que puedes, tienes un video, debo felicitar. Damos un aplauso a ese video. A Jonathan Hernández. El mejor. Jonathan Hernández. Sí. Tú lo conoces, Víctor. Él, sí, es un blanquito, medio artístico. Sí, yo lo conozco. Saludo especial para Jonathan. Eso me gusta. A mí me lleva a... John Berry, alcalde. Tú lo conoces, Víctor. Tú lo conoces. Ja, 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 ja. Bien. Mírate. Esto de esta orquesta ya está asomada, ya está preparada para... Claro, lo que pasa es que los últimos dos años yo la pasé en Estados Unidos con la banda a final de año. Sí. Si tú me ves que amo aquí a final de año y hago la televisión más en Telemicro y Super Canal, que son los canales más internacionales, es para eso, o era para ello, para poder contratar, tener las contrataciones internacionales. Al tener este tema de la chapeadora y como va impresionante, me quedo en República Dominicana este fin de año. Totalmente. No en tu país, en tu país. En tu país, como debe decir. Mire, que voy a hacer una pregunta y espero que lo traiga fricciones con un amigo que está mirando. ¿Eres el máster de la calle en esto de entrevista? Te respeto cuando vas a hacer un reportaje a los negocios, veo que te compenetra tanto con la persona, veo inclusive en Estados Unidos, tiene algunas personas que, algunos restaurantes o bares que van y hacen un espectáculo. Emilio Ángeles, por otro lado, suele llamarse el máster de la calle. No hay dos bolsillos. Porque yo lo hago sin cobrar, y Emilio, cóbrate la pica de ojo. Es verdad. Sí, sí, sí. Emilio es mi hermana, ¿no? No, no, Emilio. Ojalá ello tener ese don que tiene Emilio. Sí, Emilio lo saca de los bolsillos. Sí, sí, sí. Lo atraca al final, si no lo saca. Como el pachá, el pachá va y te mete la mano al empresario, ¡fua! Son muchos cuartos para ti, ¡fua! Sí, eso es verdad. Estamos claro. Mírate, ¿tú no sientes tener competencia en la televisión? Sí, claro, claro, claro. ¿Para ti qué es tu competencia? Porque todo el mundo tiene una gente que... Normalmente, en las mañanas, lo veo en la noche, en el espejo que está encima de mi cuarto, en el techo. ¿Cómo? Esa es mi competencia. Pero tú mismo. Yo mismo, pero no por mal lo digo, o sea, es que es poco comunicado. ¿Tú sabes? Te voy a decir de quién soy fan. Soy fan de Albert Mena. Como comunicador, estoy hablando de lo profesional, lo personal. ¿De Albert así tan joven? Albert Mena, muy bueno. El que está con un hoche. Bolívar Valera, muy bueno. Joel López, muy bueno. O sea... Domingo Bautista. No, pero estamos hablando de la juventud. No, pero Domingo Bautista. Domingo es papá, Domingo es papá, ya. Domingo no tiene competencia. Domingo no tiene competencia. Ni Frederic, ni Michael, ni Domingo, ni Jochi. Ya ellos demostraron lo que eran, lo que iban a ser y lo son. O sea, estoy hablando de Lechuga es muy bueno. O sea, hay muchos, pero hay pocos varones. Lechuga es el que habla como un viejito. Ese mismo. Sí, ese es el bueno. No, que ya es un viejito. Lechuga debería estar ya con Domingo. Hilaria, pero es muy bueno. ¿Michael o Pachá para ti? Tú no eres toño. Frederic. Frederic. Ah, Frederic, si me voy a la parte, sí, yo tengo que ser honesto. Frederic Martínez Pachá para mí me gusta mucho más. Michael, pero te lo voy a poner así. Como animador Michael, el Pachá, y como presentador Michael. Ahora, Michael tiene una ventaja sobre Frederic, que se desdobla más fácil a ser animador que Frederic desdoblarse a ser presentador. Eso es verdad. O sea. Chachito, dámelo un aplauso. ¿Cuántas a pedo? Primero que este muchacho comió hoy. Tú vienes de la barrica de comerte un churrasco. Vaya a la barrica y pida un merito al limón. Tú tienes que pedir. ¿Un merito? Al limón, mero al limón. Yo sé que a ti te gusta tu churrasco. Ay, 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 el mejor churrasco lo hace la barrica en este país. Qué duro. Saludo para su propietario. Yo no puedo hacer intercambio, porque ellos no tienen con qué darme lo que yo me como. Mírate, la televisión de la noche, hay muchas competencias. Tú tienes competencias. El que estaba a las doce, hay programas aquí a la una de la noche. Sí. Pero vemos que tú tienes la fortaleza de que ya tiene un nombre en este país. Nombre, aquí es nombre. Nombre, antes yo peleaba cuando estaba en el Canal 11 de por qué yo tenía los ratings. Triplicaba y cuadruplicaba a Jochi Santo, a Milagro Germán. ¿A Milagro? Sí, sí, sí. Pero no por mal lo estoy diciendo ni por jactancia, sino real. Mi rating era de 4.3.7 diario. Pero no tenía nombre. Yo decía, ¿por qué? No tengo la facturación que debería tener. Y todo en esta cultura de nosotros es nombre. Nombre. Aquí no importa ya que tú, el rating lo tengas, que con un punto menos saque petróleo. Está buena esa. Ya es nombre. Tú te mantienes con el nombre. Las empresas entienden que si tú eres constante, entonces pueden tener su producto. Aquí también las relaciones humanas que tú tengas, las relaciones con el dueño del sitio. No como en otros países que es por rating. Por rating. Te voy a hacer una pregunta un poquito complicada. Eso es con tu grupo. Mira, a veces cuando uno está en una cadena le es difícil ir con su orquesta a otras cadenas internacionales. ¿No te afecta ir a otra cadena estando en Telemicro? No sé, porque depende cómo lo tome. Que le pueda afectar, ellos me llamarán, yo expondré mi parte, ellos pondrán la de ellos. Pero al final yo trabajo para grupos de Medio Telemicro y me debo a sus reglas. A veces la democracia lleva a comillas. Y yo respeto esas comillas. Si yo fuera Juan Ramón Gómez Díaz, si yo fuera, yo sé que Dio Alfonso estaba observando el programa. Si yo fuera Juan Ramón Gómez Díaz, le pusiera un programa de panera, aparte, a más. No, tranquilo. Le pusiera termómetro electoral. Te voy a decir algo. Con Jesús, sí. ¿Tú te imaginas? Es duro, tú vas a duro. No, no. Porque tú, óyeme, tú pareces un palereísta sentado ahí. ¿Un qué? Un palereísta. No relajes. Pero mira, maestro, maestro, pues espérate. La tuya. Maestro. Y si me dice perredita, me paro. Maestro. Oye, moncata, una silla plática, búscame, me dice perredita. Pero oye esto, oye esto. Digo esto. Pasa tú, Dios te ha bendecido económicamente. Bueno, hay gente que lo único, como dice el dicho, que es tan pobre, tan pobre, que es lo único que tienes dinero. Pero, yo le doy gracias a Dios, de que las personas que trabajan conmigo pueden comer modestamente y yo puedo comer. No quiero tener mucho dinero, no quiero tener mucho dinero, no quiero tener mucho dinero, solamente quiero vivir y dejarle un techo a mis hijos y con qué comer y invertirle a ellos con qué comer. O sea, que ellos sigan teniendo su sustento después de adulto. O sea, si usted quiere un negocito y son doscientos mil pesos, por decirte un ejemplo, yo te voy a dar cien. O sea, no quiero más de ahí, quiero predicar la enseñanza de mi papá. Que sin yo tener hambre, o sea, sin pasar hambre en mi casa, me puse una, fue uno de los vecinos, de cada vecino. Y le dijo, mi hijo va a venir aquí con una limpia bota, háganse creer que yo no le he dicho nada y téngase dinero y dele eso para que se lo gane. Y me pone a mí, o sea, no que fue limpia bota, sino me pone a servir y a conocer lo que es trabajar. Dice aquí una joven, dice, mándale saludos a Fabiola Paulino, que es fan de más. Ay, Fabiola, qué rico. ¿Y de dónde es Fabiola? Fabiola, ¿dónde eres? Escríbeme por aquí para que él te pueda mandar saludos. Y me puede escribir, aunque mi manager coja el teléfono, puede escribirme ese número ahí, Fabiola, y me puede agregar ese mismo WhatsApp. Eso es así. Señores, vamos a abrir los teléfonos para que, vamos a dar unas cuantas llamaditas, porque no puedo dar, no para hablar de tu, famosa, dame una nevera. No, ¿qué? ¿Puedes que me de entre yo? Pero ven acá, por ven acá. ¿Y tú crees que yo soy apellido Vargas, Mejía, Fernández, Medina? Ahora, mírate, ahora que habla, ¿cómo consideras tú a Leónel Fernández?